Entonces, yo crecí con una especie de doble enseñanza, porque en mi casa me enseñaban una cosa, pero con mis primos yo escuchaba otra cosa. Y yo no tenía, tampoco tenía mucho conocimiento, yo había hecho mi primera comunión. Y eso fue algo rapidito para mí. En aquel entonces yo no vivía mucho en la fe, más que ir a la misa con mis padres. Yo era muy chico, tenía como 7 años, 8 años, algo así. Y después pasaron los años, fuimos de viaje al extranjero. Cuando volvimos a Paraguay, cuando yo cumplí 17 años, decidí, digo porque mi mamá me dijo, bueno, ya tenés edad suficiente para hacer la confirmación. Entonces, yo dije, bueno, me voy a ir a la iglesia, entonces voy a ver cómo es eso. Me metí en un curso de confirmación que iba a durar 2 años. Y ahí me enseñaron todo lo que yo iba a conocer de la iglesia católica por un montón de tiempo. Me enseñaron sobre los sacramentos, entonces era un conocimiento más, que ahora, muchos años después, diría yo que era un conocimiento un poco básico. Y entonces terminé mi confirmación a los 19, 18, algo así. A los pocos tiempos volvimos a viajar todos en familia. Después de varios años regresamos a Paraguay. Creo que yo tenía, no sé si 25 años más o menos, tenía en aquella época. Y claro, me volví a reencontrar con todos mis primos, que ya estábamos todos crecidos. Y en aquella época, ya ellos habían hecho, se habían metido mucho más de lleno en sus iglesias. Y entonces, otra vez, igual que cuando éramos niños, nos pusimos a encontrarnos todos los fines de semana, jugábamos fútbol. Y me empezaban a hablar, que Jesucristo esto, que Jesucristo aquello. Y me citaban la Biblia, me decían, acá en la Biblia dice tal cosa y tal cosa. Y yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Entonces yo le decía, sí. Sí, seguramente está así en la Biblia, no, yo no sé. Después de un día, un amigo de ellos, que se hizo amigo mío también, se metió a la iglesia bautista, igual que ella. Y yo me puse a conversar mucho más con esta persona. Y un día, me invitó para ir con ellos. Entonces yo, como no me estaba congregando en ninguna iglesia, dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí fue que paramos en una iglesia bautista con este amigo. Y después recibí la invitación de uno de mis primos para ir a una iglesia que es de las que se llaman no denominacionales, que sería el centro familiar de adoración. Es la iglesia más grande de entre las protestantes acá en Paraguay. Entonces me invitaron para ir ahí. Y como yo iba a la iglesia bautista, yo dije, bueno, va a hacer la misma cosa. Va a hacer lo mismo. Entonces fui ahí con ellos y al llegar así, un montón de gente, muchos autos lindos, gente bien vestida. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Mucha gente de plata. Y entramos, empezó el culto y ya, no sé qué, hablaban en lengua. Y yo me puse, ¿qué está pasando acá? Le pregunté a mi primo, ¿qué está pasando? Está hablando en lengua. ¿Qué es eso? Y tiene el Espíritu Santo que bajó en la pastora y está hablando en lengua, está predicando. ¿Y qué dice? Y no sé. Entonces, ah, bueno, pero el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. Bueno, está. Y así. Entonces, empecé a ir ahí. Un día iba a esa iglesia, otro día iba a la iglesia bautista y así. Para mí era igual, porque no tenía conocimiento. Tampoco tenía mucho conocimiento sobre la doctrina católica. Sin embargo, yo, dentro de mí decía que yo era católico. Decía. Pero después, con el tiempo, fueron cambiando las cosas. Ellos me fueron enseñando la Biblia. Después me metí en un grupo de estudio que le llaman Célula. Una célula. Entonces, cada semana nos reuníamos para leer la Biblia. Y bueno, cada uno tenía que dar su entendimiento de lo que leíamos. Teníamos una líder del grupo que era la que dirigía. Y así. Con el correr de los años, se me fue metiendo más y más la idea de que la iglesia católica estaba mal. Que la religiosidad estaba mal. Que la iglesia católica, o sea, que todos los ritos de la misa, por ejemplo, están mal. Que no tenemos que venerar a los santos, ni tenemos que tener en cuenta a la Virgen María, ni nada de esas cosas. Entonces, recuerdo que una vez, bueno, como mi abuela era muy católica, tenía una imagen como así de grande de la Virgen María, de cada cupé. Todos los ocho de diciembre, la familia, mi familia, se reunía en la casa de mi abuela. Cada diciembre. La primera semana de diciembre para ser el novenario a la Virgen de cada cupé. Y recuerdo que yo estaba viviendo en la casa de mi abuela cuando eso. Había una habitación en el fondo de la casa y yo vivía ahí. Y claro, mi abuela, con todos los preparativos, los bocaditos, la gaseosita, refrescos que le dicen a ustedes. Y una mesa así llena de comida y la imagen de la Virgen ahí, bueno, una preparación. Todos los vecinos iban a venir. Y yo recuerdo que... Yo no quería estar ahí. Pero para mí, no quería estar ahí. Ya se me había metido la... Ya comenzó a molestarle las imágenes. Sí, ya me comenzó a molestar. Ya me comenzó a molestar. Y ese día, no recuerdo bien qué año fue, pero fue allá por el 2005, 2006, algo así. O sea, esa época. Bueno, entonces yo llamé a mi primo y le dije, acá están haciendo... Están preparando un culto a esta... ¿Cómo es que le dije? Le dije a esta estatua, a esta muñeca que está acá. Y me dicen, ah, son todos idólatras. Abuela es idólatra y ¿por qué no venías a casa? Vamos a hacer otra cosa. Y le dije, dale, está. Entonces fui a su casa, a la casa de mi primo. Y toda la semana me pasé en la casa de mi primo para no estar ahí. Y cuando eso yo estaba estudiando en la universidad. Al terminar la universidad, allá por el año 2008, mi sueño era volver a viajar. Quería volver al extranjero para trabajar. Y volví a Australia. Entonces fui a Australia. Mi idea era quedarme ahí. Entonces fui a la casa de mi hermano que está viviendo en Australia hoy día. Pero el clima de ese lugar no me venía bien. Y tuve que mudarme a otra ciudad donde el clima me venía mejor. Y ahí fue donde yo fui a parar en la casa de una señora que se llama Carmen. Ella vive en Australia. Y bueno, su ex marido es Paraguá. Su ex marido, porque ahora ya no son casados, pero en aquella época estaban casados. Toda la familia estaba en Australia, en Sydney. Entonces yo fui a parar en su casa. Y la señora tenía crucifijo así de grande en la sala, en la imagen de la Virgen allá. San, qué sé yo, aquí, San, el otro allá. Y yo entré hacia la casa, lleno de imágenes. Y bueno, y me recibió como un hijo más. Y me dijo, llegó un domingo, me dice, vamos a la misa. Y yo, para no pelear con ella, bueno, vamos a la misa. Para no pelear. Pero ahí, me di cuenta que ahí en el barrio, como a una cuadra de la casa, estaba una iglesia bautista. Y yo siempre decía, bueno, a esta iglesia quiero ir. Como yo me congregaba en algo parecido acá en Paraguay. Entonces yo digo, no, acá en esta iglesia. Yo decía, eso en mi cabeza. Pero cada domingo, esta señora me decía, vamos a misa, vamos a misa, vamos a misa. No fallaba, todos los domingos vamos a misa. Entonces yo no encontraba el momento de ir a la otra iglesia. No me dejaba espacio. Y después, bueno, ya le tomé el gusto y bueno, no entiendo lo que, yo no entendía lo que pasaba en la misa. Sabía que la iglesia católica predica que la eucaristía, la hostia es el cuerpo y el vino es la sangre de Jesucristo. Yo sabía todo eso, pero no entendía la magnitud del misterio. Y bueno, yo iba a misa con ella y durante la semana buscaba trabajo. La cosa estaba muy dura en Australia en aquel entonces. Y bueno, un día, después de recorrer muchos, después de tener muchas entrevistas, me cansé. Y encontré una biblioteca pública que estaba cerca de la casa de esta señora. Y dije, voy a parar acá para tomar un café y para leer un libro. La biblioteca era grande, como este lugar, enorme. Y libros de todo, de filosofía, de teología, de historia, de no sé qué, novelas, todo. Me puse a mirar la parte de religión y encontré un libro que tenía, que era así de grueso. Tenía una tapa roja, una tapa roja y decía, el título decía en inglés, El nacimiento y la caída de la iglesia de Roma. Y yo dije, este libro quiero leer, este libro quiero leer. Entonces fui a la recepción y le dije, yo quiero prestar este libro, ¿cómo es? Entonces ahí llené una ficha, así toda. Ya está, bueno, chao. Y fui, me pasé leyendo el libro, como en una semana me terminé el libro. Y fue escrito por un teólogo, pero no recuerdo el nombre. Pero lo que sí es que lo que yo quería saber, lo que yo quería saber era cuál es la iglesia que Jesús fundó. Porque ya de tanto ir a misa con esta señora, se me metieron dudas. Pues yo dije, me puse a ver y me di cuenta de que el culto católico no era igual al culto evangélico. Entonces dije, no, pero ¿cuál es la iglesia entonces? Porque no puede ser que sean tan diferentes. Bueno, me puse a leer el libro y llegué allá. Lo primero que pude ver es que después de Pedro vino Lino. Después vino un tal Anacleto. Después, si no me equivoco, vino Clemente. Y contaba la historia de una forma histórica. Desde mi punto de vista, que era bastante ignorante en aquel momento, me estaba narrando bastante objetivamente porque no me hablaba ni bien ni mal de la iglesia católica. Es más, a medida que me fui adentrando en el libro, contaba cosas de algunos papas que no hicieron muy bien las cosas. Y después, hacia el final, terminaba con, terminaba, el último papa de quien hablaba era Juan Pablo II. Ahí terminaba, ahí terminaba el libro. Y hablaba muy bien del papa Juan Pablo II. Y como yo sabía que Juan Pablo II era muy bueno, entonces yo dije, bueno, puede ser que sea cierto lo que dice en este libro. Y me puse a ver ahí porque fui a ver allá, bueno, en la época de Constantino, que qué pasó, qué pasó, el año 300 y algo. Porque me habían enseñado, en el CFA, en el Centro Familiar de Adoración, me habían enseñado que la iglesia católica se fundó en el año 313 con el emperador Constantino. Entonces, me puse a mirar ahí. Y decía que en el año 313 había un papa que se llamaba Silvestre I. Y este papa recibió, estoy contando esto de lo que recuerdo, porque ya, o sea, yo no tengo ese libro conmigo, pero lo leí una vez. Y este papa recibió una invitación de Constantino para dialogar. Y fueron los guardias romanos a buscar al papa, a Silvestre. Entonces, los sacerdotes, católicos obviamente, lo mandaron a esconder a Silvestre. Pero después de un día, ya no se pudo esconder, y los guardias le agarraron. Le dijeron, el emperador quiere hablar contigo. ¿Y para qué? Le dice, se asusta. Seguro me va a matar. Después, no, 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 quiere hablar contigo. ¿Qué hablar contigo? Y, ¿será que puedes ir al palacio? O qué sé yo, no sé dónde era. Bueno, y vas junto al emperador, junto a Constantino. Y le dice a Constantino que quiere promulgar una ley que permita a los cristianos tener libertad de profesión de fe. Y no podía creer Silvestre, ¿no? Se quedó así, muy asombrado. Y después sabemos lo que pasó. Constantino hizo el edicto de Milán y, bueno, la iglesia ya tuvo libertad de culto en aquel entonces. Y ahí, bueno, dije, bueno, este es un libro de historia. A lo mejor no está contando bien la verdad. Entonces yo me quedé con eso así, como puede que sea cierto, como puede que no sea cierto. 50 y 50. Y, bueno, terminé de leer el libro y fui a la biblioteca, lo dejé ahí. Pero quedé con la duda. Quedé con la duda y entonces me puse a orar a la noche y le pedí a Dios. Bueno, primero le pedí trabajo, porque no tenía trabajo. Y también le pedí, le dije, otra cosita, necesito saber cuál es tu iglesia. Porque este libro que leí dice, hace parecer que la iglesia católica es tu iglesia, pero yo no sé. Y necesito saber, quiero que me muestres cuál es tu iglesia. No sé cómo vas a hacer, pero me vas a mostrar. Esa semana me conseguí un trabajo. Era un trabajo que me iba a permitir después viajar por todo el mundo. En un barco. Y esa misma semana yo recibo un email de una amiga, que era una de las personas que trabajaba en aquel entonces, en la Pastoral de Juventud de San Lorenzo, que es donde yo vivía, acá en Paraguay. Me escribe mi amiga y me dice, ¿cómo estás? ¿En qué ciudad de Australia estás? Y yo le digo, en Sidney. Ah, sí, en serio. Bueno, queremos ir a Australia. Quiero ir a Australia, voy a ir a Australia. Quiero saber si hace frío en el mes de julio, agosto. Y yo le digo, claro que hace frío si es invierno. Ah, bueno, bueno. ¿Y cómo es frío? Y frío, frío. Bueno, está. Y, ¿por qué? le pregunté. Y me dice, porque va a haber una jornada mundial con el Papa y vamos a ir yo y unas cuantas amigas y amigos de la iglesia. Y yo, ah, bueno, está bien. Y vengan, no hay problema. En ese entonces le comenté, le comenté a la señora de la casa, a Carmen. Le dije, una amiga me dice que va a venir con unas personas, no sé, que va a haber una jornada, que no qué sé yo. Yo no entendía nada. Y Carmen tampoco me tomó. Ah, sí, qué bien. Me dice. Ah, bueno. Y siguió haciendo sus cosas. No me prestó atención. Ah, sí, sí, sí. Pasaron, pasaron las semanas. Se acercó la fecha. Y mi amiga me vuelve a escribir. Me dice, bueno, Javier. Ya, este, tal día vamos a llegar a Ciclo. Y, este, vamos a ir tantas personas, no sé, como 20 personas. Van a estar dos sacerdotes, seminaristas, no sé qué. Y somos todos de la pastoral. ¿Y a mí qué? Y, está, vengan. Y, y, vos qué vas a hacer, me dice. Nada, yo estoy acá. Y, pero, pero qué vas a hacer tal día, ¿no? Y, bueno, yo voy a ir a recibirles y vamos a hablar ahí. Llegó el día, no recuerdo qué fecha. Fui al aeropuerto. Y, al llegar al aeropuerto, un montón de gente, todo el mundo con sus camperas, de las que tenían cruces, así, la Jornada Mundial de la Juventud, 2008. Gente de todas las razas, todos los países. Yo nunca vi tanta gente de diferentes países. ¿Qué está pasando acá? Y ahí recuerdo, ah, la Jornada Mundial, claro. Y me quedé esperando, así. Venía saliendo, saliendo la gente. Venían los chinos, venían los, la gente de, 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 de África. Venía de, de Europa, de todos los países de Europa. Venían de, 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 de Latinoamérica. De todo el mundo. De repente llegaron los paraguayos con sus, con sus camperas, chaquetas rojas. Coloradas. Y ahí, vi a mi amiga. Y, ah, Javier, ¿cómo están? Y, bueno, ya te presento acá, a fulano, a mengano, a Petronilo, a Panfila. Todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo estaba ahí. Ah, ¿qué tal? Mucho, todo bueno. ¿Y a dónde van a ir? Y vamos a, yo pensé que iban a quedarse en esa ciudad. En Sidney. Y ahí, yo recibí la noticia ahí que no, que nos iban a quedar en Sidney. Y se iban a ir a un pueblo que quedaba como, como a tres horas de viaje en tren. Y ahí, ah, dije, me desilusioné porque yo quería pasar tiempo con los paraguayos. Me quedé así, ah, que, bueno, está, que bien. Y bueno, que la pasen bien. Y viene el coordinador y me dice, ¿Usted es Javier? Me dicen, sí, yo soy. Y amigo de, de Leticia. ¿Sí? ¿Te gustaría venir con nosotros? Y yo le dije, pero, yo no tengo dinero. No, ¿para qué, para qué, para que usted quede dinero? Me dice, porque seguramente ustedes pagaron una millonada para venir hasta Australia y todo lo que va a ser el gasto de la iglesia, todo lo que van a hacer ustedes. ¿Cuánto tiempo se van a quedar acá? Le dije, un mes. Y, pero está todo pago, me dice. Sí, lo de ustedes está pago, pero lo mío no, yo no pague nada. No importa. El señor ya pagó por vos. Y yo me dice, ¿qué? No, está todo pago. Ustedes pueden ir con nosotros. Y yo me quedé así, no puede ser, sin pagar nada. Sin pagar nada. Está todo pago. ¿Y dónde me voy a quedar? Con nosotros. Con ustedes, así. O sea, que ahí con la gente y la iglesia. Sí, sí, sí. Ahí esa es la señora que nos va a llevar. Yo fui a hablar con la señora, yo no podía creer. Le dije a la señora. Él me está diciendo que yo puedo ir con ellos y que voy a quedarme en la casa de usted. Allá. Y ella me dice, ah, sí, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. No hay problema. Bueno, entonces, fui a casa. Así. Ellos ya se fueron en tren. Tomaron el tren y se fueron. Yo tenía una dirección que tenía que seguir. Me dieron un buen teléfono. Fui a la casa de donde yo me estaba quedando. Y le conté a la señora Carmen. Esto y esto y esto pasó y me invitaron para que yo vaya. Y me dice, no, no, no. Vos no te vas a ir a ningún lado porque es muy peligroso. Hay asaltantes, criminales, gente loca por ahí. Te van a matar. Y yo le dije, pero me invitaban. Yo me quiero ir. ¿Me gustaría ir? No, no, no. Le llamó a mi mamá. Me llamó a la hora de distancia. No sé si mi mamá estaba acá o no sé dónde. Le dice, empieza a hablar y le empieza a contar ahí. Tu hijo quiere irse a vagar ahí con la gente de la iglesia. Entonces, mientras ella hablaba con mi mamá, yo fui y hablé con el marido de la señora. Le dije, esto y esto está pasando. Me invitó. La gente de la iglesia me invitó para ir a la jornada de Murida de la Juventud. Y yo no tengo dinero, pero me dijeron que está todo pago. Y me dice su marido, pero, ¿y qué pasa? Y me dice, no te vas a ir. Y me quiero ir, pero tu señora no quiere que yo me vaya. Y me dice, no te preocupes. Yo te ayudo esta noche a escapar de casa. Y en serio le dije, sí, sí, sí. Silencio, silencio. Andá a tu pieza. Hacé tu maleta. Y callado, no diga más nada. No diga más nada. Para que no se arme un problema callado. A las 3 y media de la mañana yo te despierto. Y agarrás tu maleta y nos vamos. Te dejo en la estación de tren y te vas. O sea, así hicimos a las 3 y media de la mañana. Javier, Javier, Javier. Despiértese, vamos. O sea, bueno. No sé, hacía como 5 grados esa noche. Un frío. Me subí en el tren. Y yo dije, bueno, allá seguro que va a ser más calor. No, no. Cada vez. A medida que nos adentrábamos en el campo, hacía más frío. Había hielo, había no sé qué cosa ahí. Escarcha por todos lados. Y el pasto estaba todo quemado de tanto frío. Cuando finalmente llegué al lugar, me bajé del tren y no encontré a nadie. Nadie me estaba esperando. Y yo dije, no, me están jodiendo. No puede ser. Entonces, llamé al número de teléfono. Y después de hacer unas cuantas llamadas, después de llamar varias veces, me atiende la señora que me había hablado en el aeropuerto. Y me dice, ah, ya estás, ya llegaste. Va a ir mi hijo a buscarte, va a llegar en media hora. Llega su hijo, me lleva al pueblo, que se llama Taralga. Y es un pueblo así, un pueblito chico, lleno de animales, había ovejas, vacas, caballos, así de todo. Así bien sencillo, muy campestre, muy lindo. Llegamos ahí y me deja en un convento, en un ex convento, donde se estaban quedando los peregrinos. Y ahí empezamos. Yo llegué así, me recibieron muy bien. Y llegué justo para la hora que ellos iban a salir a hacer un poco de turismo. Entonces fuimos a las cavernas, fuimos a todos lados por ahí. Y a las 5 de la mañana teníamos que despertarnos todos los días para ir a misa. Había un sacerdote que se llamaba McGavin, el Father McGavin. Y él era así, estricto. Y decía, bueno, hora del adoration, adoration, adoración al Santísimo. Bueno, qué adoración, qué cómodo, yo no sabía qué era eso. Pues yo iba con ellos, lo que ellos hacían, yo hacía. Se arrodillaban, entonces yo, bueno, fuimos a ir a arrodillar también. Y ahí, no sé, se quedaban en oración ellos. Seguramente están orando, decía yo. Entonces, me fui adentrando y fui viendo lo que ellos hacían. Era la primera vez que yo, después de mi confirmación, podía nuevamente ver desde adentro cómo funcionaba la iglesia católica. Y todos los días misa, a la mañana temprano y a la tarde, a la noche. Y durante el día hacíamos lectura, reflexión. Y salíamos a hacer un poquito de turismo, después volvíamos de nuevo, ir a misa y todo así. Todos los días la misma cosa. Y un día el facerote me dice, como yo hablo inglés, me dice que yo lea la lectura en la misa. Y yo, ah, la lectura en la misa, ya está. Entonces leí la lectura y ese momento me tocó mucho. Y yo dije, ¿será que esta es la respuesta a la oración que yo había hecho? Porque yo le había pedido a Dios que me muestre su iglesia. Y era, esa era una experiencia que me permitió ver durante un mes, durante un mes, cómo es la vida de los peregrinos en la Jornada Mundial de la Juventud y cómo es una vida dentro de la iglesia católica. Y la misa, confesión, y todo lo que era la enseñanza, que también ya me había dado cuenta que era diferente a lo que me habían enseñado. Pero yo no decía nada. Yo no decía nada. Y otra cosa, ah, que yo no comenté. A mí no me caía bien Benedicto XVI. Me parecía una persona muy antipática. Me parecía muy antipático. Y Benedicto XVI fue el papa que estuvo ahí en esa Jornada Mundial. Y todo iba a terminar con una misa con el papa. Entonces yo, bueno, cuando ya pasaron tres semanas o algo así, ya se venía el día que el papa iba a llegar. Y teníamos que peregrinar hasta el lugar donde iba a llegar el papa, porque recuerdo que el papa llegó en una lancha. Y bueno, yo dije, ya que me fui con ellos aquí y allá, ¿qué tienen? Bueno, me voy a ir con ellos también a la peregrinación para recibir a papa. Que no me caía bien. No me caía bien. Y después fuimos al último evento, que ya fue la vigilia para después tener la misa con el papa. Y ahí otra vez, miles de jóvenes acampando en un lugar grande. Y todo el mundo haciendo oración. Y todos unidos así. Y uno podía conocer a gente del otro lado del mundo con la misma fe. Y eso a mí me sorprendió mucho porque yo podía intercambiar opiniones y siempre decían la misma cosa. O sea, todos decían profesar la misma fe. Te dio cuenta que la iglesia de Cristo era católica. Me di cuenta que era universal. Es decir, que era de todo el mundo. Y yo, bueno, pero me iba entrando de a poquito esas cosas. Era como comerme un pedazote de carne así. Pero tenía que comer de a poquito. Y se vino a la misa con el papa. Yo no entendí nada de lo que dijo el papa. Y, este... Pero estaba ahí el papa. Y yo, ah, mira, el papa, el papa. Bueno. Impresionante, qué bien. Y ahí quedó esa experiencia. Pero después me quedé con la duda. Porque yo no quería creer. Yo le había hecho esa oración a Dios. Le había pedido que me muestre su iglesia. Me mostró la iglesia. Y yo todavía no quería creer. Después de... Después de un tiempo cuando volví a Paraguay. Ya corría el año 2000... No sé, 2009, 2010. Algo así. Y... Me vine a Paraguay. Y quise... Yo quise hacer como que... Yo quise hacer como que eso no pasó. Nada. Eso no pasó. Yo voy a seguir mi vida normal. Yo no sé si esa es la iglesia de Cristo realmente. O fue coincidencia. Entonces vine a Paraguay. Y... Nada. Y viví mi vida normal. Y ahí conocí a... Una... Una chica. Que después... Que después fue mi novia. Y ella era de la iglesia bautista. Entonces... Sí. La iglesia bautista. Entonces empecé una relación con ella. Teníamos cosas en común. Porque pensábamos igual. Yo todavía pensaba de esa manera. Y... Después con el correr del tiempo... Su papá... O no sé qué sé yo. Cuando ya teníamos como dos años de relación... Me dice su papá... Bueno... Eh... ¿Usted qué quiere con mi hija? Y... Y yo me quedé ahí. Y bueno... Y algún día seguramente vamos a casarnos. Le dije. Y me dice él... Pero usted es católico. No. Yo soy bautista. Entonces... Pero... ¿Ya te bautizaste en la iglesia bautista? No. Todavía. Entonces... Tienes que bautizarte en la iglesia bautista. Y como yo en ese momento... No... No me estaba congregando realmente... En ningún lugar. Porque yo me quedé... Como en el medio del... Entre los dos. Pero tirando para un lado. Entonces ahí... Me puse a hablar con ella. Y ella me dice... Sí... Bueno... Si no te vas a ir más la iglesia católica... Eh... Tienes que... Ya meterte de lleno a la iglesia... A la iglesia bautista. Y yo estaba ahí entre que... No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y me puse a pensar... Esto no le va a gustar a mi mamá. Eso fue lo primero que pensé. A mí no me importó que... Lo que diga otra gente, mamá. Yo pensaba... Esto no le va a gustar a mi mamá. ¿Qué va a pensar mi mamá? Si yo me bautizo en... En otra iglesia. Porque yo ya había recibido un bautismo. Entonces no... Yo no sabía qué hacer. Entonces... Mi respuesta fue... Bueno... Vamos a seguir yendo a... A tu iglesia. Vamos a seguir yendo a la iglesia bautista. Pero... Voy a empezar a hacer una investigación... Por mi cuenta. Voy a tardar unos meses. Y voy a decidir después... Si me quedo en esta iglesia... O me voy a otra iglesia... O no sé. Voy a ver qué va a pasar. Ella me dice... Bueno, está bien. Entonces me puse a... Investigar. Yo quería... Lo único que yo quería era... Saber cuál es la iglesia verdadera. A mí no me interesaba la doctrina. Si enseñaban esto o aquello. A mí no me interesaba eso. Yo lo que quería saber es cuál es la iglesia... Que Jesús fundó. Entonces me puse a investigar en la historia. Y me di cuenta que... Que la iglesia bautista tenía como... No sé. 300 años más o menos. 200 años. Algo así. Y después me puse a ver... Bueno, y la adventista cuándo empezó. Y la pentecostal cuándo empezó. Y la de los testigos de Jehová. Y no sé qué. Y hasta que llegué al tema de Martín Lutero. Y empecé a leer sobre Lutero y... Y después me di cuenta que antes de Lutero... No existía eso. No existía nada de los protestantes. Entonces dije... Bueno, entonces... ¿Cuál de las dos? ¿La ortodoxa o la católica? ¿Cuál es la que sigue la línea apostólica? Porque ya me di cuenta que había una asociación apostólica. Seguí la línea apostólica hasta los tiempos de los apóstoles. Porque me acordé del libro que había leído. Que narraba la historia de todos los papás. Ya no tenía ese libro, pero me puse a mirar en internet. Me puse a buscar información. Y no le pedí ayuda a nadie. No le pedí ayuda a ningún pastor evangélico. Ni tampoco le pedí ayuda a ningún sacerdote. A nadie. Yo quería, por mi cuenta, llegar... Usando la razón. Quería encontrar cuál es la Iglesia de Cristo. Y cuando me di cuenta de que era mentira eso de que Constantino fundó la Iglesia Católica... Dije... Acá pasa algo. Acá pasa algo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino? Entonces me puse a mirar de Constantino. Y después me fui más para atrás. Y me encontré también con los escritos de San Ireneo de León. Contra los herejes. Que es un tratado contra la doctrina gnóstica. Creo que tiene cuatro volúmenes. Y después leí las cartas de Clemente. Encontré las cartas de Clemente. Policarpo. Y de repente me encontré con un tal San Ignacio de Antioquía. Que de ida al martirio. De ida a su martirio. Le iban a comer los leones, creo, si no me equivoco. Él se puso a escribir unas cartas. Y en una de las cartas. En la carta a la Iglesia de Esmirna. Él nombra a la Iglesia como católica. Y encima habla de los obispos. Y yo dije, pero la Iglesia católica tiene obispos. Y es católica. Y está en todo el mundo. Y significa que tiene la plenitud de la revelación. Porque con Jesucristo recibimos la plenitud de la revelación. Y está en todo el mundo. O sea, es una sola Iglesia. Y ahí ya tuve que aceptar. Ya no había vuelta que dar. Porque si en la Iglesia Primitiva ya estaban llamando católica a la Iglesia. En el mismo lugar donde fueron llamados cristianos. En Antioquía. Entonces yo dije, bueno, seguramente la escuela de Antioquía era muy importante. Era tan importante que se le tenía en cuenta hasta para eso. Los cristianos. O sea, ellos fueron los que llamaron cristianos a los seguidores del camino. Y luego en el año 100 y algo. San Ignacio llama católica a la Iglesia. Y después me encontré con la Didaje. Y en la Didaje vi unas cuantas cositas más que dije, no. Esto es católico, no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Es un escrito muy, muy, muy revelador de la fe católica. Entonces ahí yo ya no pude contradecir nada. Yo tenía que volver a la Iglesia católica. Entonces yo fui a la casa de la que era mi novia. Y le dije, terminé mi investigación. Ya está. Y ella, feliz, ella así. Y me dice así. ¿Te quedas en la Iglesia bautista? Le dije, no. Voy a volver a la Iglesia católica. Y ahí se puso a llorar. ¿Por qué? Y porque esto fue lo que encontré. Y yo tengo que respetar que Jesús fundó una iglesia. Y yo quiero estar en esa iglesia. Y si yo hubiera nacido en el año 100. Y si yo hubiera nacido en el año 200. Está buena esto. Si yo hubiese nacido en esa época. La voy a robar. Sí. Si yo hubiese nacido en esa época. ¿A qué Iglesia iba a pertenecer? Esa fue la pregunta. Eso está mucho bueno. Yo le pregunté eso. Eso está mucho bueno. Y ella, llorando, llorando me dice. Pero no, pero son apóstatas y el Papa, no sé qué. El Papa puede ser lo que quiera. Pero es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo negar. Está ahí. Está en la Biblia. Está en la historia. No puedo negar. Voy a irme contra la voluntad de Dios. Yo no puedo. ¿Acaso yo soy más que Dios? ¿Acaso somos más que Dios? No podemos. Va ella, junto a su papá. Le dice. Javier no se va a bautizar en la iglesia bautista. Él no quiere ser bautista. Quiere ser católico. Y le cuenta a su hermano. Su hermano ya era pastor. Y su hermano. Entonces, bueno. Yo le voy a hablar a Javier. Y, bueno. Pasó un tiempito. No me hablaba. Yo ya me estaba yendo a la iglesia católica otra vez. Empecé así a ir a misa. Después contacté con los franciscanos. Me hice amigo de un sacerdote. Bueno, cuando eso era fraile. Ahora es sacerdote. Y le conté mi historia. Y después él me dijo. ¿Te gustaría ser fraile? Y yo. No sé. Eso es mucho para mí. No, no, no. Pero. Podés. Hacer el. Podés venir con nosotros. Y ver si. Si es esto. Si esta tu vocación. Entonces estuve con ellos así. Un tiempito. Pasé tiempo con ellos. Pero. Yo sentía en mi corazón. Que yo quería formar una familia. Entonces. Al final no me quedé en eso. Nos quedamos amigos igual. Nos quedamos como amigos. Llegó el mes de noviembre. No sé. El año. Creo que era. Dos mil. Dos mil diez. Dos mil once. No sé. Y el hermano. De quien era mi novia. Me viene a invitar. A la. A la. Al culto de acción de gracias. Y vamos a comer pavo. Y todo así como en Estados Unidos. Y yo le dije. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Me mira así. ¿Cómo? ¿Y dónde está en la Biblia? Que tenemos que comer pavo. Y que. Que. ¿Dónde está eso? Y ahí. Se quedó así. Y era pastor. Y me dice. Acción de gracias. Tenemos que dar al. Dar al Señor. Porque. Él se entregó por nosotros en la cruz. Y no sé qué. Le dije. Bueno. ¿Cuándo es tu fiesta de acción de gracias? En dos días. Para mañana te tengo una respuesta. Si voy o no voy. Entonces me puse a ver. ¿De dónde salió la fiesta de acción de gracias de los norteamericanos? Y encontré que era un tema entre los. Entre los colonizadores. Los. Los colonizadores ingleses. Y los indios. Que no sé qué. En realidad fue. Hubo una masacre. Y los ingleses celebraron. Dieron. Gracias al Señor. Realmente dieron gracias al Señor. Por haber ganado la guerra. Contra los. Contra los indígenas. Norteamericanos. Eso a mí me tocó mucho. Yo dije. Pero yo soy. Yo soy paraguayo. Yo soy mezcla de español y guaraní. ¿Cómo yo voy a estar contra mi hermano? Que se los mató. ¿Por eso? Entonces yo reflexioné. Esto no es una fiesta bíblica. No es una fiesta de los. De los judíos tampoco. Y tampoco es una fiesta católica. Entonces le dije. Le dije eso a esta persona. Y él me dice. Está bien. Respeto tu opinión. Pero nosotros celebramos el día de acción de gracia. Y le dije. Bueno. Pero. Acción de gracia significa. Que damos gracias. Y en griego. Dar gracias. Es. Eucaristó. Entonces. Eucaristó. Es. Yo te agradezco. Te doy gracias. Y de. Eucaristó. Viene. Eucaristía. Y eso es lo que damos. Eso es lo que hacemos todos los días en la misa. Dar gracias. Y. ¿Por qué? ¿Por qué? No es lo mismo. ¿Por qué no puedo yo? Ir a la misa. Y dar gracias. Pero sí. Ir con ustedes. A la acción de gracia. Y comer pavo. ¿Por qué eso? Me dijo. Bueno. Ya. Respetamos tu decisión. No te querés bautizar. En la iglesia bautista. Está bien. Ya. Entonces pasó el tiempo. Así. La relación se fue deteriorando. Al final. Terminó la relación. Porque ella me decía. Por ejemplo. En nuestra casa. No va a haber. Ninguna imagen de santo. Si tenemos un altar. Solamente la cruz. Y la biblia. Nada más. Yo le dije. Pero bueno. Alguna imagen de. No sé. San Francisco. La Virgen María. No sé. Algo de eso me tenés que permitir. No, no, no. Y cosas así. Tuvimos muchas peleas. Terminó la relación. No se pudo más. Y yo continuaba estudiando. Continuaba estudiando. Y un día. Sentado frente a mi casa. Pasó. Un amigo mío. Que se convirtió. En pastor. Y iba con su biblia así. Y me dice. Ah, Javier. ¿Cómo estás? Yo soy pastor ahora. Y ahí. Acá queda mi iglesia. Cuando quieras. Podés venir. Y tengo una librería. Que vendemos libros. Evangélicos. Libros cristianos. ¿De dónde queda tu librería? Que queda en tal lugar. Entonces yo fui. Me puse a mirar los libros. Que estaba él. Estaba él ahí. Con su esposa. Y su hija. Era una mini empresa de ellos. Y de repente vi este libro. Que estaba acá. No sé si lo puedo mostrar. ¿Sí? Entonces encontré este libro. Y me puse a ojear este libro. Y encontré. Un montón de mentiras. Sobre la iglesia católica. Y le dije. Y le dije. Yo respeto su creencia. Pero. Este libro me parece muy ofensivo. ¿Por qué? Me dice. Porque. Cuenta un montón de mentiras. Se nota que la persona que escribió este libro. No es católico. Y no entiende nada de la fe católica. No puede ser. Entonces. ¿Cómo es entonces? Que nos pusimos a hablar. Pero como yo no tenía conocimiento bíblico. No podía. Dar razón de mi fe. Pero ya sabía. Ya sabía algunas cositas. Y fuimos a su culto un día. Porque me prestaban un libro. Yo leí ese libro. Y después. Lo quise devolver. Entonces tuve que ir al culto de ellos. Para devolvérselo en persona. Y fui ahí. Y estaban ahí. Con los cantos. Y todo eso. Y entonces me quedé en el culto. Y esperé a que termine todo. Y se vinieron. A saludarme tres pastores. Una pastora y dos pastores. Entre ellos. Este amigo. Y me empezaron a predicar. Y recuerdo que ese día. Bueno. Yo escuchaba lo que me predicaban. Me escuchaba. Porque yo ya estaba. En aquella época. Yo ya estaba ayudando. En una capilla. Iba. Iba y. Ayudaba un poquito. Para preparar la liturgia. Yo ya me estaba metiendo. A la iglesia católica. Entonces. Ese día. En el culto. Después del culto. Me predican estas tres personas. Y yo. Escuchaba. Escuchaba lo que me decía. Y. Les dije. Les cuestioné. La predica del día. Porque ese día. Estaban leyendo. Primera de Reyes. Capítulo 19. Y yo me di cuenta. De que saltaron una parte. No quisieron leer una parte. Se saltaron como un párrafo. Así de groso. Y yo les reclamé eso. ¿Por qué se saltaron. Ese párrafo? Y me dice. El que había predicado. Porque. No tenía nada que ver. Con el mensaje que queríamos dar. Y yo le dije. Pero. Justo la parte que ustedes. Se saltaron. Me huele a Eucaristía. Porque el ángel. Le quería. Le estaba queriendo dar de comer un pan. A Elías. Y el día. Entre que se dormía. Y se despertaba. Finalmente come el pan. Y va 40 días. Con ese alimento. Dice. Está escrito ahí. Entonces. Para mí. Yo entendía eso como. Un pan de vida. Bajado del cielo. Y. Entonces. Yo les pregunté. ¿Por qué. Ustedes. No leyeron esta parte. Porque no es importante más. ¿Y cómo no va a ser importante? Si. Esto. A mí me. Me parece que. Habla de la Eucaristía. Y ustedes no. Celebran la Eucaristía. ¿Por qué ustedes no celebran la Eucaristía? La partición del pan. Y me dice. Eso hacemos una vez al mes. Si. Yo sé que ustedes. Hacen eso una vez al mes. Pero. ¿Por qué no hacen eso todos los días? No. Porque eso es. No hace falta hacer eso todos los días. Eso hacen los católicos. Porque no entienden. Y empezamos a discutir. Hablar. Hablar. Hablar ahí. Pero como yo no tenía. Fundamento bíblico. Solo tenía un conocimiento superficial también. No. No llegamos a mucho. Pero si. Después me dijeron. Acá. Bueno. Vamos a dejar esta conversación acá. Y quedamos todo bien. Todo amigo. Entonces. Desde aquella época. Que yo siempre estuve buscando. Estuve buscando. Una manera de estudiar la Biblia. Y pasaron muchos años. Hasta que. Bueno. El año pasado. Conocí a Sandra. Y ella estaba. Entre que. Estaba y no estaba. En la iglesia. En una iglesia evangélica. Y yo. No sabía. Si tener una relación con ella. O no. Porque no quería volver a pasar. Lo que ya había pasado. Y ella me quería hacer ver películas evangélicas. Escuchar música evangélica. Todo eso. Y yo. Y yo no quería. Porque yo ya estaba bien firme. Yo ya no. Yo no sabía cómo explicar. Pero no quería. Ya no. Y ella me preguntó. Pero ¿cómo fue que volviste a la iglesia católica? Le conté. Y yo pensé que con eso iba a ser suficiente. Y que ella iba a entender. Y que ya está. Pero. Igual no entendió. Estaba ella ahí. Entre que sí, que no. Que sí, que no. Entonces. Después nos separamos. Pasó un tiempito. Para cuando volvimos a hablar. Yo ya había encontrado tus videos. Y. Cuando nos pusimos a hablar. Le pregunté. Ella me dijo. Tenemos un grupo de estudio bíblico en casa. Y yo le dije. ¿En serio? Quiero. Quiero ir al grupo. Y ella me dice. ¿En serio? Sí, sí, sí. Quiero ir al grupo. Y fui al grupo de estudio bíblico. En su casa. Y era un estudio católico. Ah. Que la mamá estaba organizando. Un grupo. Sí. Entonces fui ahí. Y yo ya estaba empezando a ver tus videos. Entonces yo ya tenía. Bastantes citas bíblicas anotadas en mi agenda. Y. Y bueno. Fui a compartir ahí con ellos también. Y todos los días. Viendo tus videos. Viendo tus videos. Y les pasaba los videos a ella. No sé si ella veía los videos o no. Pero. Después ella. Me dice que ella. Que ella. Quería. Volver a la iglesia católica. Que ya no iba. Que ya no iba a ir a la iglesia evangélica. Yo me alegré ahí. Bueno. Y ahí empezamos a. A tomarnos más en serio también. Cuéntanos. 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 Cómo es la. Cómo es la cosa ahí. ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno. En mí en realidad empezó. ¿Cómo es la película? Sí. En mí en realidad empezó cuando. Yo estaba en una relación. ¿Cómo es la película? Yo estaba en una relación. Antes de. De ver. ¿Verdad? Y. Esta persona. Quería irse a una iglesia evangélica. Es más que vencedores acá en Paraguay. Uno de los grandes también. Se llama. Así es la iglesia. Un poquito más de volumen. Y. Bueno. Yo me estaba. Yendo. Con él. ¿Verdad? Como. Yo no estaba yendo más. A misa. ¿Verdad? Entonces. Bueno. Ya le acompañé. Le acompañé a él. Fuimos. Noté que era totalmente diferente. No había nada. De. De imágenes. Se trataba simplemente de. De hablar de un tema en especial. ¿Verdad? Y. Se notaba. Bueno. ¿Verdad? Se notaba bueno. No. No tenía tan. Presente realmente. En la misa. No sabía cómo ver su magnitud. Cuando uno sabe bien. De qué se trata una misa. Vos no te percatás. De nada. No sabes lo que. Lo que significa el altar. No sabes lo que significa. Los colores que llevan. La tónica. Los sacerdotes. Y. Y. Todas esas cosas. Luego le había comentado a mi mamá. Verdad. Que me estaba yendo. Ahí. Con él. A mi mamá no le gustaba. A mi mamá no le gustaba. Y. Ella. Era muy. Muy de la iglesia católica siempre. Y. Me decía a ella. Me gustaría que. Que haya un sacerdote. Que predique de esa manera. Con esa. Con esa noción. Con esa. Garra de que te querías. Enseñarte realmente. Verdad. Pero que sea católica. Entonces. Ella. Ella se iba. En los grupos. De repente. Que veía. Y. Vio mi mamá. Un señor. Que. Que predicaba de esa manera. Que era católica. Que enseñaba realmente la vida. Como debía ser. Y me dice. Mamá. Mamá me contaba nomás a mí. Mamá me contaba nomás. Me dice. Hay un señor. Que ahora está predicando. En la iglesia. Que está predicando. Que enseña la vida. Y es emocionante. Me gusta. Y. Después. Ella se integró a ese grupo. Siempre se veía. Mamá siempre estaba en casa. Siempre estaba en casa. Pero desde que entró en ese grupo. A mamá ya no la encontraba en casa. Toda esta mamá. Está en la iglesia. Mi papá. En la iglesia. Es la capilla. En serio. Le dije. Qué raro. Le dije. Todos los días se van. Todos los días se van. Y emocionante. Se iba mamá. Y. Cada vez que yo. Me iba a la. A la iglesia evangélica. Yo no venía. Tan alegre. No sé. No me sentía. Cómoda. En ese lugar. No me sentía. Veía que. Por ejemplo. En la. En la. Que ellos no tienen. ¿Verdad? Solamente. Pan y vino. Que es. El pan. Júbito de. 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 Que te dan. Una vez al. Al mes. Y. Ellos decían. Que. Que no. Hay que consumir indignamente. ¿Verdad? Pero. ¿Qué significaba. No comer indignamente? No. en la misa no te vas te dicen lo mismo pero era en que tenías que tener en conciencia de tu pecado, confesarte tenías ciertos requisitos como para poder convulgar en cambio en la iglesia evangélica en que iba uno no era un sacramento no era algo que ellos creen que ese es el pan divino y obviamente no era porque no estaban eran un sacerdote como para poder hacer todo eso y indignamente para ellos era más bien consciente de tus pecados pedirle al señor pedirle a vos mismo al señor y pedirle perdón por tus pecados no estar mal con tus padres no estar mal con tus hermanos y eso eso era su nombre y no tenía sentido no tenía sentido y por otra situación estaba en que yo quería formar mi familia también yo estaba andando mucho tiempo con esta persona y él estaba muy metido en esta iglesia y si yo pensaba si yo me quería casar con esta persona uno de los dos sí o sí se tiene que convertir uno de los dos se tiene que bautizar aunque él estaba bautizado por la iglesia católica y yo no quería llegué en un punto a decir no, yo no quiero me quiero casar en una iglesia donde no sea un sacerdote que te bendiga donde no sea un sacramento para ellos y en el caso que yo tenga hijos como ¿a dónde le voy a bautizar a mi hijo? ¿bautizo en la iglesia católica? ¿o le bautizo en la iglesia católica? ¿a dónde le voy a enseñar a él? porque tenemos que orientarlos y esta persona me venía con su biblia y me decía mira esto dice la iglesia que usted idolatra que están sus ídolos que te pierdan a sus imágenes eso tienen que tirar todo yo le había regalado un rosario antes de que se vaya él ahí que me había regalado de Roma y le había regalado esto y una vez me dice mamá ¿será que le podés pedir prestado? el rosario me dice quiero verlo más me dice y bueno le dije yo no entendía en la gente por qué mamá me pedía eso ya sabía la mamá no, yo no sabía que ella regaló pero vencerme eso tenía un significado que yo quería descubrir y le pedí prestado sí prestame pues entonces le pedí a esta persona y sí te voy a buscar sí te voy a buscar y hasta que un día de tanto que él insistía para que me dé me dice no yo ya tiré eso yo ya tiré porque ya me di cuenta me llegó y de tanto leer la biblia de leírme al culto de que no está bien el rosario no está en la biblia digo tal de por qué no está en la biblia me dice y eso me llegó tanto ¿verdad? que ¿por qué él se fue a tirar? ¿por qué no me dijo más bien a mí de que no no quería? y me daba nuevamente y hablé nuevamente con él de qué es lo que yo quería yo quiero formar mi familia yo me quiero casar si tengo mi hijo yo quiero que esté en la iglesia católica y él no estaba dispuesto ya estaba aunque él decía que no estaba en eso ¿verdad? pero ya su chip ya estaba en eso y entonces bueno le dije a mi mamá ¿verdad? que que yo no quiero un yo desigual quiero que mi pareja también sea un católico y que con esta persona no iba a poder hablé bien con mamá cuando decía y bueno yo no sabía por dónde empezar yo me daba cuenta que necesitaba aprender más y después le conocí a a Javier le conocí a Javier y le empezaba a hablar de esto en donde yo me iba y él estaba un católico 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 quería que yo vaya con ella vamos vamos a más que vencedores yo yo no vuelvo a eso nunca más yo le decía eso y bueno me dio todo su testimonio a él de lo que pasó en su vida y bueno me quedó con esa me quedé con esa duda quedé con esa duda y no sabía en ese entonces yo en dónde buscar primero si escribía la Biblia yo podía entender de otra manera y bueno después como dijo él nos alejamos ¿verdad? y mamá siempre me comentaba a mí lo que hacían en su grupo en su grupo y me llamó me llamó tanto la atención de que este señor llegó a ser pastor y se mudó a la iglesia católica según lo que me contó mamá no menos 6 años estuvo en la iglesia evangélica 5 años estuvo en la iglesia evangélica y quería saber yo por qué mamá yo quería saber por qué le decía a mi mamá que no quería irme yo a decirle entonces le decía mamá mamá pregúntale un poco por favor ¿por qué él se mudó a la iglesia católica? ¿por qué se fue a la iglesia evangélica? a la iglesia evangélica ¿y por qué regresó? y ella se fue a a a preguntarle entonces él le dijo ah no decirle a tu hija cuándo va a poder y yo misma yo mismo le voy a decir y bien la mamá me dice nuevamente yo no te voy a poder decir a ella ella le puedo decir la verdad bueno no hay problema le dije un día X vino llegando y se sentó así en casa y lo más simpático era que en mi casa hacían la reunión después mamá ya le armó todo el lugar así para que tenga su grupo en casa y siempre se hacía ahí la predica yo más o menos escuchaba nomás pero no me acercaba tampoco hasta que él me llegó a dar su testimonio a mí y me dijo yo estuve en la iglesia evangélica porque fue un amigo que era evangélico que me predicó a mí y entonces yo fui ahí y después cuando estaba trabajando unos amigos míos eran muy católicos pero católicos de verdad y hablamos de un tema y yo le daba mi opinión y él me daba lo suyo y yo como protestante orgullosa no quería perder entonces le decía le decía que esto estaba mal que esto estaba súper súper mal pero cuando yo me iba a mi casa me quedaba esa duda y yo averiguaba otra vez me decía averiguaba me iba en la universidad católica y leía y me daba cuenta que era verdad volvía nuevamente junto a ellos hablábamos de otro tema y nuevamente iba a mi casa con la duda me iba a la universidad en la biblioteca y me percataba que realmente era verdad y llegué a llegué hasta hasta un cierto tiempo que que vos llegas hasta Lutero y hasta ahí nomás encontrás la respuesta en la iglesia evangélica yo quería saber más quería saber más y fue ahí que me fui dando cuenta que la iglesia evangélica no me iba a poder dar todo no hasta un hasta un límite nomás poder llegar con ella y ahí ya no pude más negarme me vi cuenta que realmente en la iglesia católica está todo está todo y ahí fue en realidad que que me tocó bastante y me dice él bueno así que si realmente estás interesada vamos a armar un grupito en día que vos te quede bien y vamos a hablar exclusivamente de apologética pero no es para que vos te vayas a pelear sino para que vos te puedas puedas estar más firme en tu fe y fue ahí que yo todos los lunes en mi propia casa todos los lunes estuve con mamá con todas las de la comunidad y fue nuevamente ahí que hablamos nuevamente con Javier y le comenté sabes que yo estoy ahora en un grupo en mi casa y y él me dice en serio yo quiero irme primero pensé que eran evangélicos después cuando me dijo que estaba metido en el tema de su mamá dije no ande a ser católicos y se fue apareciendo se fue apareciendo ahí empezó a dar sus opiniones también ya le aceptaron el grupo a él porque sabía tenía un mejor nacimiento y fue ahí que nuevamente yo me iba nuevamente a misa me fui con él me estoy yendo los amigos con él y después de ahí como hubo mucha afinidad nuevamente entonces de ahí empezamos un noviajo y nos percatamos que le dije yo bueno con un objetivo fuiste que estuviste apareciste le dije pero yo realmente así como él también lloraba bastante para saber la iglesia verdadera porque yo también estuve en una relación en donde tuve que definir o yo me iba en esa iglesia o él venía en la mía pero él no estaba predispuesto a pensar en eso entonces eso que me determinó como para volver otra vez a la iglesia católica es muy importante está comprobado que las parejas desiguales yugo desigual no puede no se puede cuántas personas cuántos católicos ya yo me puedo casar con ese que es evangélico y si lo primero día no hay ningún problema lo primero día no hay ningún problema pero con el paso del tiempo comienzan los problemas nace un hijo y ya el problema lo bautizo no lo bautizo no lo van a bautizar si lo bautizo y ya comienza un choque usted pone ah no yo era misa usted pone no ya hay un choque nunca van a ir en familia la formación de los hijos va a ser totalmente distinta los hijos van a estar divididos no van a tener una fe sólida entonces los hijos van a crecer más bien ateos es una cosa horrible satanás está destruyendo la familia a través de las sectas para que no haya esa unidad en la fe para que no caminen en la misma dirección sino direcciones distintas y se vaya destruyendo pero al comienzo satanás le hace ver que no que eso no hay ningún problema y si hay problema ciertamente que si hay problema un consejo para aquellas personas que nos están escuchando y tienen un novio una novia que no es de la misma fe yo creo que debe hacer exactamente lo que ustedes hicieron vamos a buscar la verdad y vamos a ver como hacemos para unirnos porque no podemos estar unidos si estamos separados no podemos estar unidos si estamos separados eso es imposible tenemos que unir primero en la fe y después si podemos formar una familia como tal pero me encanta mucho ver como este han buscado la verdad me encanta ver este que han buscado la fuente con la razón no han ido con sentimentalismo porque el problema cuando un protestante va con el sentimentalismo es que yo estoy aquí porque se siente bonito porque me gusta eso es lo que me importa no se trata de estar donde me sienta bonito donde me sienta gusto se trata de estar en la iglesia de Jesucristo esa esa base que usted puso para poder salir de ahí quiero conocer cuál es la iglesia de Cristo es lo más lógico es lo más lógico ningún protestante que vaya a la historia con sinceridad y que busque de Dios la verdad sigue siendo protestante por eso los testigos van a tener un lema los testigos van a tener un lema y dicen la historia es de Satanás para que para que el testigo nunca vaya a la historia porque cuando se va a la historia dice yo quiero beber de la fuente yo quiero irme a la raíz del cristianismo yo quiero ir a los primeros cristianos yo quiero ir a la iglesia primitiva y cuando yo me voy a la iglesia primitiva voy todo bien hace un año el pastor Julano hace 15 años el pastor Sultano y va pero cuando llega a Martín Lutero hay un embudo todo esto ancho de toda la secta que decía aquí está el pastor este aquí está el pastor este aquí está el pastor este se va reduciendo y cuando llega Martín Lutero llega el embudo el pastor este y de ahí para allá lo finito los cristianos católicos ahí no hay no hay no hay otro ¿no? en el embudo ah no grandes sí aquí bastante pero cuando llega allá a lo finito se da cuenta que la secta no estaba y me llama la atención y yo le voy a robar esa idea fantástica lo que usted se preguntaba y si yo hubiese nacido en el año 1000 hubiese sido bautista eso no existía no existía hubiese sido testigo va va hubiese sido pentecostal hubiese sido dentista hubiese sido mormón hubiese sido evangélico hubiese sido que si hubiese sido en el año 1000 hubiese nacido en el año 1000 y usted quisiera ser cristiano obligatoriamente tenía que pertenecer a la única iglesia que nos lleva a Cristo después de lo ancho del embudo en lo finito del embudo la única iglesia que nos lleva a Cristo en un embudo de 1500 años hacia allá la iglesia católica y ahí si podía llegar a Cristo o si no usted podría ser a lo mejor musulmán budista pero cristiano jamás para ser cristiano tenía que estar en la iglesia de Cristo en el año 500 en el año 100 y lo bonito lo bonito que es estudiar la persona que estudia se va a encontrar entonces con los escritos de los santos padres de la iglesia se va a encontrar con la realidad que antes de Constantino y todavía existía la iglesia católica y que es una mentira que la iglesia de Constantino fundó la iglesia católica se va a encontrar con la realidad bella que usted encontró que fue en Antioquía donde lo llamaron cristianos y en Antioquía pocos años pocos pocos años después donde lo llaman católicos porque póngale que he hecho los apóstoles allá hacia 11 del 26 por allí donde dice que los apóstoles lo llamaron por primera vez cristianos pero póngale usted que eso para no pelear vamos a redondearlo hacia el año pongámosle hacia el año 60 para ponerlo redondo póngale usted 50 o 60 o como y luego en el año 100 107 107 por allí San Ignacio de Antioquía obispo de Antioquía llama católico a los cristianos y de ahí en adelante se llama la iglesia católica y entonces como un protestante que busque la verdad porque aquí se trata de buscar la verdad no se va a encontrar con esa realidad y como usted dice no buscar lo que diga un pastor no buscar lo que diga un cura voy a la historia ahí está la historia está plasmado este sol no se puede tapar con un dedo no se puede tapar con un dedo se va a encontrar la realidad claro que ha existido sacerdotes que dan mal ejemplo obispo que dan mal ejemplo el papa que dieron mal ejemplo pero sin embargo ahí está la iglesia de Cristo porque esos pastores evangélicos que dan buen ejemplo y que nunca se equivocan nunca han existido nunca ni ahorita existen solamente que dicen que ellos son santos y eso pero si se pone a buscar la realidad eso es pura mentira nunca han existido pero la secta comienza a existir de un tiempo para acá bueno el tiempo se nos ha acabado tenemos que marcharnos los que nos siguen a través de las redes sociales cuánto tiempo que tenemos de viaje es más o menos una hora es cuánto tiempo que tenemos a qué hora la enseñanza bueno aquí son las 6 de la tarde más o menos a las 7 de la noche o sea entre una hora hora y media estaremos otra vez ya en línea en contacto porque a lo mejor youtube no les avise pero ustedes ya están avisados de que vamos a tener este más o menos entre hora y media una hermosa enseñanza así que no se la pierdan vamos a leer a ver si podemos leer tiene un mensaje ahí aunque sea un solo mensaje para que para que no diga que no leímos ningún mensaje a que sea ayer pero ahí a usted yo miro aquí yo miro de este y usted mira de esa un mensajito de los que nos escriben por aquí si tiene alguno lo lee yo lo entanto ya John Roth dice que pesados con las sectas queremos palabra de Dios viva muy bien este la Dios nos habla de muchas maneras ciertamente que nos habla a través de las sagradas escrituras pero también nos habla a través de los testimonios para eso por eso por ejemplo Abraham Saaj Jacob Moses David Salomón los apóstoles hechos de los apóstoles es la narración de la vida cristiana de aquellos que creyeron y eso nos fortalece hoy en la fe y están escritos así también la vida de cualquier persona que haya vivido ese encuentro con el Señor es un testimonio y es una una forma de Dios hablarnos y motivarnos a nosotros a seguir por los senderos del Señor vamos a ver por aquí Mari Torres no entiendo si saben que son mentiras para que van para que ven no más y estar criticando no tienen el Espíritu de Dios si los hermanos separados si no están de acuerdo pues para que vienen a criticar no más se meten ahí para criticar pero han de saber han de saber los católicos que no es que se meten solamente para criticar sino que en el fondo ellos saben que aquí se explica la palabra de Dios y que esto va sirviendo para la salvación de muchas personas y ellos sin querer sienten sed y hambre de la palabra de Dios y ustedes vean los con ojos de fe Dios los está atrayendo y no importa dejen que voten el veneno para que ellos saquen ese veneno para que salga tienen que votarlo y la manera de votarlo es expulsarlo a través de este los mensajes ustedes lo único que no tienen que hacer es contaminar de esos mensajes y más nada tranquilo palabras necias oídos sordos por recordar lo que dijo Jesús no hay peor sordo que el que no quiere oír no hay peor ciego que el que no quiere ver entonces simplemente Jesús no se puso a peor con ellos simplemente dijo eso y siguió adelante otro mensajito por allí hay una pregunta padre dice una pareja que se casa por por el por la iglesia católica pero él es evangélico y ella católica ella puede comulgar si ella es católica si puede comulgar si ha confesado claro está y si mantiene en la iglesia católica puede comulgar él si no es católico no debe comulgar no debe comulgar porque se estaría tragando su propia condenación al no creer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo Danielia Padilla gracias padre por su testimonio y bellas enseñanzas me alegra mucho Danielia por su mensaje y también gracias por su ayuda por su colaboración su aporte que da para la obra del señor AGR padre Luis Toro usted es una bendición de Dios Dios y la Virgen Santísima los cuiden amén Dios le pague viene para Buenos Aires padre yo mediante sí estaré por por ahí por Argentina los primeros de abril exactamente 2, 3 y 4 Córdoba y 5, 6 y 7 Buenos Aires aproximadamente por ahí por ahí nos vemos inviten a los hermanos separados para que vayan para que puedan también compartir porque ahí hay muchos que quieren compartir conmigo que mandan mensajes y dicen ojalá viniera aquí a Buenos Aires para enfrentarlo para quitarle la máscara pues bueno que se acerquen y compartimos miramos a ver quién tiene la verdad Amparo Villalpando saludos padre Luis Toro desde Villadalgo Jalisco México gracias Dios le pague Dios le bendiga y le guarde un saludo a toda la gente de México Mario Flores se puede comulgar en la iglesia ortodoxa cuando cuando no hay cerca donde usted vive realmente una iglesia católica sí pero si hay una iglesia católica debería ir a la misa en la iglesia católica igualmente si hay un sugerote católico debería confesarse con él si están en un lugar donde no haya y está la ortodoxa entonces sí podría ser porque ellos están en comunión pero no comunión plena porque no aceptan el Papa que ahora Lizama dio también su granito de arena para la obra del Señor Dios le pague muy agradecido a ella y a todos los que han ido dando su aporte su colaboración para la obra del Señor de verdad que es un granito de arena que Dios se lo va a recompensar y dice Jesús atesoren tesoros en el cielo donde nadie se los puede robar y eso lo atesoramos cuando ayudamos a los pobres a los necesitados pregunta Diego Barragán padre Luis Toro ¿cómo puedo orar para que mi pareja acepte hacer apologética y logre convertirla a la Santa Iglesia Católica? saludos primero tiene que orar por ella y yo le aconsejaría una hora de oración de silencio donde usted simplemente sepa que Dios existe está ahí con usted y usted con él y se goce en su presencia de eso se trata dejarse llenar de su espíritu para que suceda lo mismo que sucedió con Santa Isabel cuando la Virgen María llena del Espíritu Santo fue a saludarla Isabel quedó llena del Espíritu Santo y se dijo también usted puede hacer lo mismo con su pareja llénase del Espíritu de Dios y segundo lea las escrituras estudie los temas y vaya compartiendo con ella poco a poco a la medida de las posibilidades que ella le permita vaya insiste a tiempo y a destiempo como dice San Pablo en segunda de Timoteo 4 1 en adelante hay gente que lo invita a Australia ¿Australia? Padre venga a Brisbane a Australia viviendo en Australia Roxana se llama gracias Roxana algún día venimos por allá pero si puede hacer los contactos y con el párroco y me invita me puede invitar por Whatsapp marca el signo más luego 58 414 7225 821 y por Whatsapp me puede comunicar nos ponemos de acuerdo y podemos ir Jorge Ventura también dio su granito de arena su aporte para la obra del Señor Dios le pague Jorge muy agradecido dice Néstor Leonel Osorio Padre salúdame mi esposa no era católica y se convirtió Néstor Néstor Leonel Néstor que emoción que alegría saludo a usted y a su esposa y dile a su esposa que el día que quiera darse un testimonio pues puede contactar conmigo y podemos grabarlo por internet a través de 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 un contacto que hagamos y pueda dar también su testimonio para que muchas personas se fortalezcan en la fe Dios bendiga su camino Padre Teresita Martínez Amén gracias Teresita Dios le pague muy agradecido Teresita Martínez dice mi esposo era adventista y recé por él mucho muy bien Teresita así debe ser la oración transforma la mente y el corazón de las personas claro que sí vamos a leer por aquí unos últimos Alvarado gracias por esta maravillosa reflexión y testimonio que nos ayuda a echarle ganas para adelante y gracias Padre Luis por su gran trabajo Amén y gracias pues hermanitos por ese testimonio que nos ha ayudado a muchas personas Carmen Ortega Padre cuando viene a Colombia ay Carmen pues está la cosa difícil porque tengo la agenda full pero puede contactarme a ver este por WhatsApp y podemos ponernos en contacto a ver por aquí dice Antonio Villatoro Villatoro a caramba Dios lo bendiga y le llene de vida para que pueda seguir convirtiendo a muchas a muchos a la Santa Iglesia Católica le pido la mande un saludo a mi hermano y madre quienes lo miran mucho Jimmy Villatoro Marta Reyes Jimmy Jimmy y Marta el Dios de los Cielos les bendiga y les guarde que alegría saber que están siguiendo las enseñanzas y gracias hermanito por su aporte por su colaboración para la obra del Señor Elizabeth Tomás dice me encantaría contarte mi testimonio Elizabeth puede agarrar mi teléfono por Whatsapp y nos ponemos de acuerdo y claro que si un día lo transmitimos Plácido Flores dio su aporte su ayuda su colaboración gracias Plácido Dios le paga y Dios le recompensa y todos este todos los que los que tengan su testimonio que fueron evangélicos pero que ahora son cristianos verdaderos este pueden contactarme y podemos dar su testimonio Leti Paca mándenos su bendición Padre Luis Toro que Dios le bendiga como es Leti Paca Dios te bendiga y le guarde Dios le recompense por su aporte también para la obra del Señor recuerde que una de las obras de misericordia es una de las obras que Dios no va a llamar el día del juicio es tuve hambre me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estamos en Venezuela con el problema que ustedes todos saben y estamos ayudando a la gente y el aporte que ustedes dan es precisamente para ayudar a la gente pueden hacerlo a través del padre Marco Galvez o a través de mi persona él en una diócesis y yo en otra diócesis él con una gente y yo con otra gente estamos ayudando a los pobres con lo que ustedes dan Mario Flores dice padre ¿qué pasa con la fraternidad sacerdotal San Pío X que si tiene la misma doctrina incluso más aferrada pero no está en línea con el concilio Vaticano II habrá querido decir si no está en línea de Vaticano II no está en comunión con la iglesia plenamente tiene que estar en el concilio Vaticano II para que haya plena comunión de la iglesia porque ese que está vigente para nosotros Manny Hidalgo muchas bendiciones padre Luis Toro y a todo su equipo extrañamos a nuestro lector oficial Luis Mejía bueno Luis está en Venezuela ahorita no no puede pero algún día lo volvemos a traer porque es que cuesta mucho cuesta mucho trasladarlo y pues algunas personas cuando nos han colaborado para pagarle el pasaje a Luis pues lo hemos llevado y cuando no lo llevamos es porque no no teníamos para pagar el pasaje entonces no lo podemos trasladar pero algunas personas dicen no pues este vamos a ayudarle y así se ha trasladado Luis y Benjamín porque el pasaje mío pues siempre donde me invitan me lo pagan pero ya Luis este pues ya tendría que ser alguien que quiera también aportar para ayudar a traer al lector oficial gracias Manny Hidalgo yo le pague yo le recompense por su ayuda bueno gracias a todos los hermanos que nos están ayudando a través de Paypal o a través también de la aplicación de Patreon que se baja por internet esa aplicación Patreon se lo suscriben ponen sus datos y ahí también le pide mandarlo a la cuenta que estoy llevando yo padre Luis Toro y pone lo que usted va a dar mensualmente un peso que se yo un como que se llama la moneda aquí guaraní un centavo de dólar lo que usted quiera pero que usted ponga su granito de arena mensualmente para ayudar a las personas necesitadas y de que quiera hacerlo directamente pues entonces a través del teléfono me dice y le puede me puede mandar un whatsapp y yo le puedo mandar el número de cuenta y podrían depositarlo en una cuenta de Estados Unidos también si quieren aportar ayudar de esa manera de todas maneras es libremente los hermanos separados también lo pueden hacer aquí no se le ustedes son libres para entrar aquí igual que los católicos y son libres para acordar aquí el diezmo no es obligatorio no es la décima parte y no es obligatorio aquí es si usted quiere hacer una obra de caridad con los venezolanos que están pasando por necesidad pero si no quiere hacer esa obra de caridad y dar el diezmo con los venezolanos darlo con con los pobres de su tierra o de su familia pero deja de dárselo a esa gente que le están obligando a dar el diezmo y se lo están agarrando para ellos para su bien haciéndoles creer que así ustedes se van a salvar bueno vamos a darles pues la bendición a todos agradecemos a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales agradecemos a ¿cómo es? Javier Javier Dios les pague muy agradecido Sandra un placer y la hermana María Cristina María Cristina gracias Dios les pague y todos todos ustedes que al Dios de los cielos a quienes sirven como sacerdotes les bendiga y les guarde en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta otra oportunidad muchas gracias